¿Qué pasa con estos colores? Ese burdo ¡Es gobierno! ¡No, no! ¡A nosotros! ¡No! ¡No! ¡Se atrapan! ¡Se atrapan! ¡No, no, no! ¡Me está por disparar! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡No se está atacando! ¡No se está atacando! ¡No, no! ¡Está horrible! ¡No! ¡No! ¿Los traen armas? ¡Fotos todos! ¡Pónganse! ¡Pónganse! ¡Hacemos una foto! ¡No! ¡Ahí la trae! ¡Ahí la trae! ¡Te portas muy mal! ¡No seas trampa! ¿Quieren una foto? ¡No! 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 ¡No!